Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Países Bajos en la que bueno, pues tenemos casi todo el árbol de misiones completado, nos faltaría el árbol de misiones de la zona izquierda que es adentrarse por los territorios indios y por ello es que estamos en guerra contra Villanagar pues nada, por la conquista del territorio de Sri Lanka, así que vamos a ver si lo conseguimos estamos empezando a trasladar tropas para allá y bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver si conseguimos como digo esta victoria contra el indio así que nada, vamos a ir trasladando tropas para el territorio indio y vamos a ver si le podemos ganar esta guerra nos podemos conseguir territorios por aquí y seguir avanzando en el árbol de misiones de Holanda para terminarlo ya por completo para terminarlo por completo pues nada, tenemos que hacer las misiones que nos quedan por aquí que primero es la conquista de Zilán que vamos a necesitar, pues nada, vamos a necesitar estos territorios de aquí esos que veis que se iluminan, estos tres territorios del área de Sri Lanka así que nada, vamos a empezar a trasladar tropas por aquí, por la zona y a ver si le podemos ganar esta guerra a Villanagar ahí están empezando a llegar tropas holandesas al territorio de Sri Lanka y bueno, pues me pilla un poco lejos, pero bueno, tenía todas las tropas aquí preparadas en el cabo para poder desembarcarlas lo más rápidamente posible y empezar a ganar al indio esta guerra vale, ahí se han desembarcado una de las tropas, vamos a seguir desembarcando tropas esta 57.000, pues nada, seguimos desembarcando tropas por allí venga, a seguir desembarcando tropas vamos por allá y bueno, nos seguimos trayendo tropas mientras empezamos a asediar aquí los territorios de Sri Lanka así que nada, poco a poco, poco a poco iremos, como digo, desembarcando tropas por aquí y bueno, pues empezando a asediar los territorios indios veremos a ver si le conseguimos ganar la guerra, va a ser una guerra complicada porque bueno, van a tener bastantes tropas seguramente este país de Villanagar pero bueno, creo que nos podremos contra ellos, veremos a ver si lo hacemos lo suficientemente bien y podemos contra ellos pero bueno, ahí poco a poco vamos a ir desembarcando todas las tropas a territorio de Sri Lanka y Gran Bretaña ha entrado en coalición contra mí espero que no me ataquen ahora por coalición porque se me podría complicar bastante la situación si me atacan por coalición pero bueno, de momento vamos pillando territorios del indio por aquí y bueno, pues seguimos desembarcando tropas ahí se irán desembarcando poco a poco más tropas no sé dónde está mi flota, debería estar desembarcando tropas vale, está viniendo, está viniendo de camino hay que ser pacientes, hay que ser pacientes y desembarcar el máximo número de tropas que podamos por aquí y nada, seguimos asediando los territorios del Sri Lanka mientras llegan nuestras tropas así que poco a poco vale de hecho, no voy a desembarcar ahí, voy a desembarcarlas aquí bueno, vamos a ver vamos a desembarcarlas aquí las tropas si puedo, no puedo no puedo desembarcarlas aquí ah, sí puedo, vamos a desembarcarlas aquí porque el territorio de Sri Lanka lo tengo ya casi completamente asediado y no necesito desembarcar las tropas así que la desembarcamos ya en territorio de la punta de India en Kumari así que venga, vamos por ahí vamos por ahí desembarcando más tropas vamos a ir trayendo más todavía poco a poco tropas por la zona y bueno, pues poco a poco de momento vamos a terminar de asediar todo el territorio de Sri Lanka y poco a poco iremos avanzando de momento tardan bastante en desembarcar las tropas de momento tardan bastante en ir desembarcando tropas hayan desembarcado venga, nos traemos más tenemos 68.000 por aquí para ello había hecho más barcos de transporte vamos a traer a nuestra flota por aquí vale, nuestra flota que se venga de hecho está empezando a sufrir desgaste nuestra flota que se venga por aquí nuestra flota y con estos barcos de comercio extras vamos a desembarcar a esas 68.000 tropas bueno, se están haciendo más barcos de transporte poco a poco y bueno, por aquí pues tenemos todo el territorio de Sri Lanka asediado y bueno, llegan 55.000 tropas de de Villanagar a intentar recuperar el asedio de Bani podremos contra ello ganarles una batalla lo vamos a intentar vale, por aquí un noble vamos a contratar un mercader para más lealtar con los burgueses y poder quitar más estamentos de momento no podemos y bueno, un 2-3-3 para el trono que podría ser mejor podría ser peor también vale, por aquí como están estos barcos vamos a juntarlos por aquí a los barcos de transporte porque vamos a desembarcar ahora estas 68.000 tropas vale, les hemos ganado la batalla aquí perfecto perfecto, mejor imposible venga, vamos a seguir asediando territorios indios y a seguir desembarcando tropas vale, por aquí juntamos la flota ¿cuántos tengo? 66 barcos pues esto lo vamos a tener que traer en dos tiradas pues antes de traer estos como se están haciendo más barcos de transporte vamos a traer estas 58.000 tropas y venga, poco a poco vamos desembarcando vamos a desembarcar en Kumari y vamos a ir poco a poco como digo, desembarcando estas tropas las debería trasladar a Madurai en cuanto lleguen mis barcos y deje Villanagar de bloquear esta zona aquí pues podemos trasladar estas tropas a Madurai así que vamos poco a poco vamos poco a poco avanzando bueno, van tardando lo suyo mis barcos mis barcos poco a poco pues van yendo van tardando lo suyo como os digo se están comiendo bastante desgaste por ir avanzando por esta zona pero bueno aprenderán a quedarme con el tiempo mira, más opinión con Gran Bretaña y Luisiana Británica me viene bien para ver si se abandonan la coalición que tienen contra mí tenemos aquí los diplomáticos mejorando relaciones con los que están un poco enfadados con nosotros y bueno, pues seguimos aquí podría iniciar la batalla no, vale vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando mis barcos pues vienen de camino tardan a pesar a pesar de estar con mis tropas en el cabo aún tardan un ratito en llegar nuestra flota por aquí y por aquí va a haber batalla naval ¿podremos ganar una batalla naval a Villanagar? pues veremos a ver espero que sí porque si no no va a poder desembarcar más tropas y eso no me gustaría oh, y no tengo almirante no tengo almirante eso es un problema y tengo mis barcos bastante tocados debido al desgaste que están sufriendo pero bueno vamos a ver que yo creo que le puedo ganar igualmente esta batalla naval a Villanagar necesitamos ganar esta batalla naval para poder seguir desembarcando tropas por aquí y habría que poner un almirante en mi flota eso es uno de los problemas que tenemos que no tenemos almirante de momento parece ser que la estamos ganando la batalla naval estamos perdiendo bastantes barcos cuidado con ello también porque se puede complicar vale, estamos ganándole de momento la batalla naval bien bien, bien, bien le vamos debilitando barcos le vamos bajando moral han sacado un 0 ellos perfecto ahora hemos sacado el 0 nosotros vamos a ver si sacamos buenos dados otro 0 no por favor 15 de poder diplomático en este evento no me saquen más 0 que necesitamos ganar esta batalla naval mercantilismo opinión con Gran Bretaña y poder diplomático pues opinión con Gran Bretaña a ver si se salen de la coalición vale, parece ser que le ganamos la batalla naval parece ser que le ganamos la batalla naval sí, sí le ganamos perfecto mejor imposible pues nada ahí han llegado las tropitas perfecto vamos a pasar con estas tropas hacia Madurai y vamos a seguir trayendo tropas vamos a seguir trayendo tropas por aquí pues estas 52.000 las desembarcamos aquí por ejemplo y venga seguimos trayendo tropas y con las tropas que tenemos por aquí pues vamos avanzando vale vamos avanzando asediando todos los territorios de Villanagar hasta conseguir la puntuación de guerra suficiente para pedirle los territorios que me pide la misión de hecho va a pedir todo Sri Lanka para mí me va a quedar con todo Sri Lanka para mí y con ello pues seguimos para las próximas misiones ¿cuál va a ser la próxima misión de aquí? para saberlo Funda Funda Batavia Funda Batavia para fundar Batavia cumplirá la misión de conquistar Ziland y también necesito territorios en Kalapa Kalapa ¿dónde está Kalapa? Kala no Kalapa propiedad de Países Bajos Kalapa Kalapa aquí aquí lo veo Kalapa vale esto ya meternos en zona de Indonesia vale la otra misión que se nos abre es controlar Coromandel controlar Coromandel que es controlar vale controlar Coromandel es controlar todos los territorios de por aquí Países Bajos tiene el poder comercial más fuerte Coromandel vale pues nada pues para ello tendríamos que conquistar todos los territorios de aquí bastantes territorios de aquí y poner a proteger rutas comerciales en Coromandel para tener el mayor poder comercial aquí aunque ahora como voy a asediar todo el territorio de aquí quizás lo consiga pero bueno no claro no lo va a conseguir porque no está desbloqueada la misión así que tenemos que poner a nuestra flota comercial a proteger rutas comerciales en en Coromandel no sé si podré hacerlo pero bueno tenemos que ser el poder comercial más fuerte en Coromandel así que pues nada tenemos que conquistar bastantes territorios aquí de de Villanagar vale vamos a seguir avanzando vamos a empezar a asediar los fuertes por cierto aquí no tengo líder militar vamos a colocar un líder militar y aquí lo mismo colocamos un líder militar también tenemos que contratar un un comandante para mi flota un almirante vamos a poner a este almirante que es de 3 estrellas para mi flota y bueno pues nada a continuar para allá pero se están comiendo bastante desgaste mi flota se está comiendo bastante desgaste así que va a haber que ir a repararla en breves más capacidad de innovación de ganancia ya venga vamos con eso y venga pues seguimos asediando los territorios de Villanagar poco a poco hasta conseguir que nos den pues todos Sri Lanka y todos los territorios de Coromandel que les podamos pedir por aquí vamos a iniciar una batalla contra estas estas tropas enemigas y cuidado que aquí llegan muchísimas tropas por parte de Villanagar que pueden meternos en problemas de hecho aquí va a haber batalla vamos a luchar venga vamos a luchar vamos a traer estas tropas para allá para la batalla y vamos a luchar aquí contra las tropas de Villanagar vale le saco bastante moral vale le saco muchísima moral disciplina también le saco así que deberíamos poder ganar estas batallas sin demasiado problema vamos a a entrar refuerzos a la batalla y como digo por la moral extra que le sacamos deberíamos poder ganarle perfecto le ganamos la batalla vale le ganamos la batalla pues nada 11% puntuación de guerra vamos a seguir asediando los territorios por aquí de Villanagar me pide acceso militar Lube que no le vamos a dar y bueno seguimos trasladando tropas para allá y estas 68.000 creo que se van a quedar aquí porque los barcos los va a tener que ir a llevarlos a reparar porque están sufriendo vale han llegado más tropas por aquí porque están sufriendo mucho desgaste así que sí va a tener que ir a reparar llevar a reparar mis barcos porque fijaros el desgaste que tienen encima aquí se están reparando vale aquí creo que se están reparando así que los podemos dejar aquí reparándose de 2% a ver si suben el próximo mes a ver si se ha reparado ¿no? vale me sobra mucho el poder militar voy a pegar un cañonazo aquí porque me sobra el poder militar así que cañonazo cañonazo que metemos y vale de 2% no ha subido nada no sé si se están reparando los barcos aquí deberían estar reparándose aquí en esta zona bueno los vamos a dejar ahí de momento tranquilitos a nuestros barcos y de momento vamos a seguir avanzando por aquí vale quieren recuperar los asedios que le hemos hecho por la zona de Candy no se los vamos a permitir vamos a perseguir a las tropas de Villanagar enemigas porque no queremos vale han dejado la coalición militar que tenían contra mí Maguncia y Treveris perfecto y vámonos para el territorio de Candy de Sri Lanka para evitar que nos asedien por ahí vale Francia no sé si ha entrado en coalición o ha salido se ha salido toda la coalición Francia también perfecto se han salido todos de la coalición que tenían contra mí así que eso nos viene bastante bien vale vamos por aquí no queremos que no queremos que recuperen territorios por aquí así que los tenemos aquí encerrados y no van a poder hacer nada para escapar de aquí vamos a atacarles y nada pues poco a poco iremos asediando sus territorios hasta conseguir el 100% y conseguir pues que nos den los máximos territorios que podamos del territorio de Coromandel porque la misión es tener el máximo comercio que podamos en Coromandel así que vale si bloqueamos aquí los puertos creo que no se pueden retirar vamos a bloquear aquí los puertos y no se pueden retirar y los pillamos aquí sin moral madre mía esto es buenísimo lo que acabamos de hacer así se quedan sin moral les podemos reventar y les reventamos un stack entero de tropas aquí vamos a perseguirlos porque se van a retirar aquí al lado en Candy y nada pues los hemos encerrado aquí y no pueden hacer nada para salir de esta ha terminado el asedio de Hingie vale vamos a atacarles también por aquí y les reventamos vale para donde se retiran para allá pues venga vamos a pillarlos hasta que les reventemos todas sus tropas porque están por ahí sin moral justo acaba de pasar el mes han tenido suerte y que justo acaba de pasar el mes vamos a empezar el asedio de por aquí y venga pues aquí vamos a ir persiguiéndoles hasta que dejemos sin tropas los perseguimos aquí y hasta que los dejemos sin tropas gente vale por aquí vamos a apoyar en el asedio de Seringa Patán porque es bastante duro vamos a poner más artillería por ahí para apoyar ese asedio y nada aquí seguimos luchando con ellos como digo hasta que les reventemos todas las tropas como están sin moral pues les podemos debilitar bastante con ello vale seguimos seguimos luchando y batallas hasta dejarlos sin tropas por aquí necesitamos sacar un buen dado al principio vale vale 27.000 los estamos dejando casi sin tropas de momento 22% puntuación de guerra vamos a pegar un cañonazo aquí también para terminar este asedio lo más rápidamente que podamos y bueno pues nada vamos a asediar todo su territorio por supuesto hasta que no tengamos todo su territorio asedado no estaré contento vale por aquí ya lo vamos a dejar sin tropas solo le quedan 15.000 por aquí podemos hacer un progreso en reforma vale la última reforma que es un estado bajo dios menos coste marcado de guerra contra otras religiones coste de paz de conversión impuesta o demás pues vamos a esto un estado de dios coste marcado de guerra contra otras religiones vamos a coger eso vale por aquí están recuperando territorios habría que ir para allá pero bueno vamos a terminar de acabar con esas tropas perfecto ponemos a nuestra flota que siga recuperándose por aquí que siga reparándose y venga nos vamos de aquí nos vamos de aquí vamos a recuperar los asedios que han recuperado el asedio de Kumari y bueno pues nada vamos siguiendo debilitando al de Villanagar poco a poco poco a poco lo vamos a ir debilitando noticias excelentes menos coste de caballería de momento no voy a usarla la caballería no va a contratar caballería para nada y por aquí vamos recuperando territorios poco a poco está bajando nuestra soldadesca pero bueno estamos bien estamos bien gente vamos a ver que paz me darían ya uy me llaman porque soy defensor de la fe la orden teotónica una guerra no voy a rehusar me da igual quien se me quite el estatus de defensor de la fe pero actualmente no puedo ir a ninguna guerra porque estoy aquí en guerra contra el indio vale por aquí vamos a ir a favorecer a la nobleza para ganar más más soldadesca vale tenemos las antillas neerlandesas vamos a podemos pagar sus deudas pues vamos a reducirle las tarifas para que estén un poco más contentos con nosotros vale pues nada seguimos asediendo los territorios de villanagar vamos a ver que paz me daría villanagar ya vale necesitamos estos tres territorios por misión pero bueno les puedo pedir todo candy y todo lo que pueda pedirle de coromandel se lo vamos a pedir entraría en coalición con ello quien nada gran bretaña y francia me dan un poco igual mira todo esto me lo darían actualmente vamos a ver todo esto es coromandel verdad si vale nada vamos a vamos a vamos a continuar de momento me dan bastantes territorios ya de momento me dan todo esto ya pero quiero más todavía quiero todo el coromandel para hacer la misión de tener el máximo comercio es el que más comercio tiene en coromandel así que vamos a vamos a conseguir un 100% de puntuación de guerra y le vamos a pedir todo el territorio que podamos todo el territorio que podamos nos vamos a comer coromandel entero claro que sí si hace falta nos comemos coromandel entero así que seguimos aquí asediando territorios ha terminado la serie de serie no sé qué vamos a asediar su capital y con ello conseguiremos una gran puntuación de guerra así que vamos a ir a asediar su capital y a seguir debilitándole aquí me flota se está reparando espero bueno va bastante lenta la reparación pero bueno poco a poco se va reparando y seguimos asediando los territorios indios seguimos asediando los territorios indios ha caído su capital villanagar perfecto pues nada vamos a asediar los dos fuertes que tienen por aquí y poco a poco consiguiendo puntuación de guerra de momento 45% puntuación ¿cuánto me dan con esto? pues les podré pedir más territorios todavía vamos a ver centros de comercio están por aquí vale vamos a ver vamos a pedirles mira todo esto me lo darían ahora mismo en coalición solo entraría villanagar francia y gran bretaña que no me preocupan todo esto se lo puedo pedir ahora mismo le voy a pedir más a ver ¿hasta dónde llega Coromandel? llega hasta hasta Goa hasta Goa y por aquí hasta Belanadu vale pues ahora vamos a pedirles hasta Goa vale de momento no me dan ya más pero bueno me lo darán espero que me lo den de momento seguimos asediando los territorios aquí vamos a pegar un cañonazo para que termine antes el asedio aquí vamos a pegar otro cañonazo también que termine antes el asedio y seguimos asediando los pequeños territorios que tiene por aquí hasta conseguir como os digo el 100% de puntuación de guerra y con ello pedirle pues todo Coromandel le pedimos toda gran parte de Coromandel porque la misión es conseguir ser el mayor poder comercial en el nodo de Coromandel me pide Villanagar que no le vamos a dar y nada seguimos hasta el 100% hasta que lleguemos al 100% gente no paramos mira un impuesto va a seguir uno de producción en Adam Werpen me vienen bien y hasta que no consigamos el 100% como digo no vamos a parar así que bueno de momento no me dan la pack le pido si si me dan la pack le pido le puedo pedir más territorio fijaros todos los territorios que les estoy pidiendo más yo les puedo pedir más vale les tengo que pedir de la zona comercial de Coromandel que llega hasta Villanagar Villanagar que es un centro de comercio me gustaría pillárselo también así que esto me gustaría pillárselo bueno vamos a ver el 100% es esto así que vamos a pedirle todo esto cuando no lo den de momento no lo dan pero no lo darán conforme vayamos avanzando vamos a seguir asediando territorios hasta que nos den el 100% como os digo y cuando me den el 100% nos cogemos casi todo Coromandel para nosotros y con ello pues uy me atacan me atacan ahí vamos a defender esa batalla vamos a defendernos de esa batalla creo que me puedo defender bastante bien porque le saco muchísima moral deberíamos poder defendernos bien vamos a ver si entran los refuerzos a tiempo y con ello le ganamos la batalla perfecto pues nada nos vamos a venir por aquí uy no tengo suficientes tropas para asediar esto vamos a traer las tropas aquí entonces y terminar el asedio de esto cuanto antes vale 21% ha caído Mutugal de momento 53% puntuación de guerra vamos a asediar Vidar y vamos a seguir asediando todos los territorios de Villanagar por supuesto hasta que tengamos el 100% de puntuación de guerra no voy a parar hasta que me den hasta que me den la paz que les estoy pidiendo no voy a parar aún no me la dan así que de momento pues seguimos seguimos estamos en guerra contra otros del norte por allí pero bueno poco a poco iremos avanzando hasta esa zona de momento pues seguimos por aquí mi soldadesca está empezando a sufrir pero bueno tengo la posibilidad de quemar profesionalismo porque tengo muchísimo profesionalismo tengo 68 profesionalismo así que no va a ser un problema vale vamos a asediar estos territorios que han quedado aquí sin asediar y así hasta llegar al 100% de puntuación de guerra por cierto estoy casi al máximo de todos los poderes y debería usar los puntos en debear porque tengo todo en la tecnología que me cuesta muy cara así que debería debería desarrollar vamos a decirle a estos casi automáticamente lo que les apetezca y vamos a debear vale tengo los edictos de desarrollo puesto ¿verdad? en todos lados animal desarrollo animal desarrollo los debería tener puestos vale vamos a poner los edictos por aquí también porque esto seguramente lo tengamos que desarrollar ahora animal desarrollo aquí animal desarrollo también y por aquí animal desarrollo vale y con los edictos puestos vamos a debear porque nos sobran los puntos vamos a ver empezamos por los que menos las bermudas las bermudas las bermudas las voy a desarrollar las bermudas ya estoy cansado de que no estén debear las bermudas a nivel 20 vamos a desarrollar las bermudas vale aquí hay madera así que usamos poder administrativo y poder militar poder administrativo poder militar a nivel 20 vamos a dejar carou costa de marfil hay pescado pues administrativo y militar administrativo militar administrativo militar administrativo militar aquí hay madera pues administrativo militar a nivel 20 la vamos a dejar también nivel 20 aquí hay marfil pues diplomático y militar la dejamos a nivel 20 vale en camerún pues la dejamos a nivel 20 también vale me quedé sin poder militar bueno pues usamos el administrativo en este caso el diplomático que diga nivel 20 Sierra Leona también for el for el mina for el mina hay marfil así que vamos a subirle sobre todo vale me quedé sin puntos bueno puedo debear por aquí un poquito de administrativo del diplomático que diga y con ello me quedé sin puntos bueno pues nada ya iremos teniendo más puntos para seguir debeando vale por aquí que se pongan a asediar solos todo el territorio por aquí que le queda villanagar y hasta que no me den la paz que les pido que es casi todo croman del no firmaremos la paz vale por aquí veremos a ver para donde se cuelan esas tropas ahí vale quieren recuperar eso vamos a asaltar esto si no cae lo asaltamos ahí ha caído perfecto pues nada vamos a intentar evitar que recuperen territorios por aquí madre mía les reventamos les reventamos vale se han quedado sin tropas vamos a reventarles aquí también los dejamos sin tropas vale ahí los dejamos sin tropas y nada vamos a asediar por aquí vamos a seguir asediando poco a poco vale 63% puntuación de guerra no me dan lo que les pido todavía verdad que es casi todo croman del de momento no me lo dan vale bueno hasta que me lo den hasta que me den todo croman del no voy a parar vale aquí me van a atacar vamos a intentar reforzar la batalla esa batalla rápidamente aunque se la gano no hace falta ni reforzarla vale pues se la gano no hace falta ni reforzarla y por aquí que vayan asediando automáticamente mientras vamos asediando sus fuertes aquí le tengo que pegar un tiro vamos a pegar un cañonazo para que se asedie antes y poco a poco una revuelta por aquí pues mira tengo aquí gente en esta zona pueden llegar hasta allí solo por barco venga vamos a poner a nuestra flota que no me traigan gente aquí para acabar con esa revuelta estos que están allí pues los he dejado atrás para que vayan acabando con revueltas como está siendo el caso vale mandarle todo lo que necesite así mandarle 100 ducados que me sobra el dinero de hecho me sobra bastante de hecho con el dinero que tengo que me sobra puedo contratar unos mercenarios y lo voy a hacer porque me sobra tanto el dinero que me puedo permitir unos mercenarios para que sea esto más rápido vale por aquí algunos mercenarios que pueda contratar en el área de la India la compañía libre y el ejército independiente vamos con ellos ala mercenarios por aquí porque me los puedo permitir y así ha sido más rápido el territorio de de Villanagar y como los puedo permitir como os digo pues ni tan mal vale aquí llegan los mercenarios que se van a poner a asediar automáticamente todos los territorios que les apetezcan y aún así seguimos ganando dinero vale pues poco a poco poco a poco hasta que no me den todo el territorio que les pido que es casi todo con lo mandel no les va a pedir paz hay que ir ahorrando poder administrativo porque va a haber muchos núcleos que hacer muchos núcleos que hacer muchísimos núcleos de hecho y a ver si conseguimos con ello bueno vamos a conseguir la primera misión que es tomar y después pues controlar con lo mandel por aquí prestigio controlar el comercio con lo mandel pues no sé si seremos el mayor el mayor potencia comercial aquí cuando cuando nos comamos todo con lo mandel diría que sí bueno nos vamos a comer casi todo con lo mandel así que debería ser la mayor potencia económica de la zona y con ello hacemos esa misión también vale de momento no les va a dar paz hasta que no me den todos los territorios que les pido que no son pocos la coalición que vendría por esto solo sería uy vendrían en coalición algunos indios pero me dan igual los indios me dan igual que vengan en coalición los indios no pueden contra mi vale aquí he pegado cañonazo aquí vamos a pegar un cañonazo para terminar antes está serio aquí si lo pegue el cañonazo y bueno me he quedado sin soldadesca por cierto vamos a ver vamos a quemar el profesionalismo una vez vamos a quemar el profesionalismo una vez porque me he quedado sin soldadesca por ahí vale intentan recuperar territorios por aquí no lo vamos a permitir no vamos a permitir que recuperen territorios por aquí vamos para allá con nuestras tropas a evitar que nos recuperen los territorios de la zona vale primera batalla ganada eso cambia todo y nace la revolución industrial y ha nacido en nuestro territorio perfecto ganamos prestigio 100 de cada poder 25 reformas gubernamental y un número más posible de edificios vale pues perfecto nos ha nacido la nueva institución a nosotros que es que institución la industrialización ha nacido pues aquí sí ha nacido la industrialización en nuestro territorio perfecto pues en cuanto podamos la incorporamos perfecto nos ha nacido ahí la institución a nosotros además vale por aquí pues nada una vez hecho esto que se pongan a asediar los territorios que les vaya dando en gana ponte a asediar lo que te apetezca por ahí hay que asediar todo el territorio indio vale llamada a la paz me va a ir subiendo mucho el hastío bélico porque llevamos mucho tiempo en guerra pero bueno pero bueno de momento seguimos asediando todos los territorios indios hasta que no me den la paz que les pido vale 74% puntuación de guerra ya tenemos me dan los territorios que les pido vale están cerca ya de darme los territorios que les pido en la paz están bastante cerca así que perfecto vale por aquí vamos a ir pues que fortalezas quedan por aquí queda esta fortaleza de allí del norte pero quizás pille un poco lejos así que vamos a ir asediando territorios por aquí cercanos que piden un poquito más cerca vamos a ir asediando territorios que piden un poquito más cerca y bueno pues pues esto esto va bastante bien de momento como consigamos todo el territorio que le vamos a pedir va a ser muchísimo territorio nuevo para nosotros aquí en el área de la india vale cuidado que quieren recuperar territorios por aquí y no lo podemos no lo podemos permitir vamos a venir con estas tropas por aquí a evitar que recuperen territorios por la zona mira como corren cuando nos ven llegar como corren cuando nos ven llegar vale 82% me dan la paz ya que les pido ya me dan me dan todos los territorios además les va a pedir unos ducaditos extra que se los puedo pedir porque no 426 ducados y todo este territorio pues nada nos quedamos con la mayor parte del territorio de la india por aquí ahora hay que hacer núcleos todo esto vale vamos a quitar a los mercenarios vale a los mercenarios los quitamos estos también y nada pues nos volvemos hacia territorio indio que ya es nuestro vale pues con ello hemos hecho la misión hemos hecho la misión de tomar Ceylan así que más despido de comercio y más propagación de poder comercial y hemos hecho controlar Coromandel vale pues nada nos quedarían pues seguir avanzando por aquí en este árbol de misiones siguiente misiones calapa es propiedad de los países bajos vale calapa hemos dicho que estaba por Indonesia calapa vale si necesitamos calapa para ello tenemos que atacar a Sonda pues nada va a ser el próximo al que vamos a atacar al próximo que vamos a atacar va a ser Sonda Canadá me pide que vaya a una guerra vale vamos a aceptar pero no le vamos a ayudar en realidad una guerra ahí contra las tribus americanas por cierto hemos acabado con los rebeldes que había por aquí no vamos a acabar con ellos vamos a decirle represión autónoma rebeldes y que vaya a por todos los rebeldes de la zona mis barcos que se queden aquí reparándose porque se viene guerra ahora contra Sonda así que se queden aquí reparándose de momento vamos a hacer todos los núcleos que tenemos que hacer que no son pocos no creo que tenga poder administrativo para tanto no voy a tener poder administrativo para tanto bueno poco a poco poco a poco iremos haciendo núcleos Gran Bretana ha entrado en coalición por aquí puedo convertir pero no lo voy a hacer por aquí han ganado deseo de libertad esta gente vamos a aplacar los gobernantes o bueno vamos a sí vamos a aplacarle los gobernantes gastando prestigio que tengo de sobra y aquí vamos a reducirle las tarifas no podemos pues aplacamos gobernantes también aplacamos gobernantes también bueno pues necesitamos el territorio de calapa que es aquí para seguir avanzando en el árbol de misiones y terminar ya el árbol de misiones por completo así que vamos a crear un impuesto por aquí así que hay que atacar aquí a Sonda por calapa hay que atacar a Sonda por calapa vale puedo ser defensor de la fe lo vamos a hacer de nuevo hay que gastar dinero en algo así que en eso seguimos haciendo los núcleos que vayamos pudiendo hacer por aquí y venga pues vamos a dejar a nuestras tropas aquí cerca porque vamos a trasladar a todas nuestras tropas hacia Sonda me pide acceso militar Francia contra Gran Bretaña pues si se lo vamos a dar vale pues nada nos hemos quedado con todo el territorio indio una barbaridad lo que le hemos quitado aquí bueno pues vamos a por calapa uy tengo aquí muchas cosas que hacer aprobar la tesac más fuerza misionera más fuerza misionera más fuerza misionera más impuestos pero menos que más coste subir estabilidad venga vamos a hacer esto eso sí fuerza misionera de momento no me interesa más poder comercial un comerciante más y más alcance comercial fundar la Oz Indies Compagnes vale vamos a fundar la compañía esta india que nos dan un comerciante más y más fuerza misionera que no y esto de instrucción que no vamos a coger vale pues con ello vamos a traer el comercio de colo de aquí vamos a trasladarlo el comercio de aquí vamos a transferir poder comercial no podemos porque no tenemos alcance comercial aquí vale tenemos que hacer los núcleos cuando hagamos los núcleos ponemos un comerciante aquí porque tendré ya alcance comercial al tener los núcleos por aquí bueno pues nada vamos a atacar directamente a Sonda que creo que no me va a dar problemas ninguno ¿con quién está liado? con Sulu Butun, Kutai y Hanbi me dan igual me dan igual todos vamos a atacar por tomar calapa conquista o por imperialismo vamos a por conquista tomar calapa y a por ellos que vamos vamos a empezar a desembarcar tropas por allí en territorio de Sonda vamos para allá no me va a cortar un pelo y bueno la próxima misión después de tomar calapa es conquistar Malaca conquistar Malaca para ello necesito pues territorios en Malaca para ello voy a tener que atacar a Siak y a Yutaya porque necesito los territorios que se están iluminando aquí que algunos son parte de Siak y otros son parte de Ayutaya vale vale pues nada será la próxima después de Sonda pues atacaremos a Siak y después de Siak atacaremos a Yutaya y así poco a poco uy Ayutaya está aliado con Francia pues si atacamos a Yutaya nos vamos a tener que meter en guerra contra el francés por lo que veo vale 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 entiendo pues eso va a ser una guerra en la que nos vamos a tener que separar bastante nuestras tropas vamos a tener que separar bastante nuestras tropas porque vamos a tener que tener tropas aquí en Ayutaya y tropas sacando al francés pero bueno creo que va a estar va a sacar al francés primero de esta guerra y después ya traeremos tropas para acá vale aquí puedo ir sin ir en barco hasta aquí no ah si puedo ir sin necesidad de ir en barco o no no tengo que ir en barco vamos a usar la flota para matar a estos rebeldes hemos perdido una estabilidad no pasa nada ya irá subiendo la estabilidad tenemos aquí un nuevo bonus que vamos a coger menos deseo de libertad en subdito del mismo continente menos deseo de libertad por desarrollo en subdito venga vamos a poner esto y no vamos a darles acceso aquí a la gente no vale no le vamos a dar acceso a la gente y bueno otra opción para matar al francés es contratar mercenarios y por aquí pues traemos todas las tropas por aquí para para comernos a Ayutaya y por allí al francés le contratamos mercenarios y le matamos con los mercenarios es otra de las opciones y bastante buena creo que va a ser la opción que vamos a seguir para la conquista de Malacca pero primero estamos aquí con la conquista de este territorio de aquí así que vamos a terminar primero esto y después ya después ya conquistaremos Malacca que nos tendremos que enfrentar al francés por cierto el francés que actualmente está en una guerra contra Gran Bretaña y está siendo bastante debilitado así que puede ser el momento para atacar bueno todavía no vamos a esperar vale vamos a tomar Calapa que es el objetivo de guerra y vamos a seguir haciendo núcleos vamos a seguir haciendo núcleos que hay que hacer un montonazo núcleos necesito voy a poner el foco de hecho en poder administrativo vamos a poner el foco en poder administrativo para hacer más núcleos que lo mayor número de núcleos que podamos vale por aquí me van a ir trasladando las tropas por aquí no hacen nada más que salirme revueltas en la India tenemos que acabar con todas ellas vamos a ir acabando con todas las revueltas que tenemos mientras pues nada seguimos asediando aquí los territorios enemigos venga por aquí vamos a decirle asedio autónomo y cuando nos queramos dar cuenta tenemos todo esto asediado en menos que nos demos cuenta tenemos todo este territorio asediado más rebeldes en la India vamos a acabar con ellos vamos a acabar con todos los rebeldes indios y bueno pues a seguir haciendo núcleos el comerciante lo pondremos aquí en transferir poder comercial en Coromandel en cuanto podamos vale ha terminado su guerra en la que nos había llamado Canadá y otra revuelta aquí madre mía cuántos rebeldes en la India en un momento y nada pues seguimos haciendo los núcleos ahí se van se van creando más rebeldes indios vale supresión de rebeldes por aquí hemos trasladado las tropas para acabar con estos rebeldes sí pues nada vamos a acabar con estos rebeldes también supresión autónoma de rebeldes toda esta zona de aquí y que me recuperen todos los territorios que me han asediado por ahí y estamos bien eh gente estamos bien se están haciendo los núcleos hay que seguir haciendo más núcleos y bueno pues estamos bien en cuanto a rebeldes en cuanto a rebeldes por aquí estamos terminando de asediar todos los territorios de Sonda para también poder pedirle una paz por Calapa y por la mayor parte de territorios que podamos pedirle pues los pediremos y próxima misión es atacar a Malacca para atacar a Malacca vamos a tener que atacar a Siak que está aliado es un vasallo de Ayutthaya bueno pues atacamos a Siak y no nos tenemos que meter contra el francés vale entonces mejor así si atacamos a Siak no nos tenemos que meter contra el francés y no tenemos que hacer florituras para poder ganar esa guerra pues atacamos a Siak y con ello nos comemos por los tres territorios que nos pide la misión que serían eh serían Malacca Selangor y Perak esos tres territorios vale podemos incorporar la institución vamos a hacerlo nos cuesta bastante cara pero vamos a hacerlo porque no tengo dinero de sobra y estoy ganando muchísimo dinero así que bueno no estoy ganando tanto ahora por cierto no tengo uno de producción más en Hellra y uno de puesto base por cierto no tengo no tengo soldadesca no tengo soldadesca entre unas cosas y otras uy va la que me están liando aquí vamos a tener que contratar mercenarios para estos rebeldes no sabía que me estaba liando tanto aquí en mi territorio vamos a contratar mercenarios vale no tengo dinero para contratar mercenarios vamos a pedir unos préstamos de los burgueses vamos a pedir unos préstamos de los burgueses en deuda con los burgueses y vamos a contratar aquí unos mercenarios para acabar con todos estos rebeldes de por aquí que no sabía que tenía tantos rebeldes por aquí por eso no estaba ganando tanto dinero porque me tienen me están asediando todos mis territorios por aquí venga pues nada contratamos con estos rebeldes yo creo que serán suficientes para acabar con todos con todos estos rebeldes vamos a esperar vamos a esperar con estos mercenarios que diga por cierto aquí tengo barcos grandes vale perfecto se están creando más barcos grandes aquí que de momento esto vamos a dejar aquí más capacidad de innovación aunque más disturbio pero me da igual ya el disturbio puedo contratar todo el que me haga frente por aquí lealtad con los burgueses siempre y man asediado la capital vamos a acabar con todos los rebeldes le vamos a decir gestionar represión autónoma y que acabe con todos los rebeldes de la zona con estos mercenarios ahora estamos perdiendo dinero pero bueno ahora los quitaremos los mercenarios vale podemos terminar de hacer todos los núcleos que nos quedaban por hacer los creamos y perfecto tenemos un comerciante sin usar lo sé ya lo usaremos y por aquí pues nada seguimos asediando esto uy quieren recuperar su capital mira ganamos soldadesca y uno de más dos brancales perfecto vamos a intentar evitar que asedien por aquí que recuperen su capital y nada ahora seguiremos asediando los demás territorios de sonda y bueno el episodio lo deberíamos dejar ya por aquí el episodio lo deberíamos dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí de hecho en cuanto bueno en cuanto mate haga esta batalla difusión de ideas revolucionarias en groninja me puedo convertir al revolucionario me puedo convertir en revolucionario y creo que lo voy a hacer vale han recuperado asedio de pack one vale lo vamos a tener que volver a asediar pero bueno vamos a acabar con sus tropas para que no vuelva a pasar no los pillo voy a perseguirlos han recuperado su capital esta gente de sonda ahí le vamos a pillar le vamos a pillar pero no a muchas tropas bueno a unas cuantas venga vamos a asediar pack one y después a decirles que vayan asediando lo que les apetezca por aquí primero asedimos pack one y después que asedien lo que les apetezca y con ello pues nada iremos acabando con esas tropas de sonda y bueno como va la situación por aquí vale hemos recuperado la haya hay que atacar a esos rebeldes antes de que de que se hagan con ese asedio de utrets a ver si van a por ellos porque no me vais a por estos rebeldes bueno ya voy yo anualmente y ya está y con ello se han acabado todos los rebeldes que teníamos por la zona así que podemos disolver a los mercenarios y con ello espero estar en positivo de nuevo económicamente con ello espero estar en positivo económicamente nuevo por aquí nada vamos a asedir a los territorios que le queden a sonda y una sonda le queremos pedir calapa que es el territorio que nos pide la misión calapa le vamos a pedir pues unos cuantos territorios vendrían con unición ¿quién? villanagar me da igual villanagar vamos a pedirle a sonda le podemos pedir todo este territorio ya y salimos de la guerra perfecto pues con ello hemos hecho otra misión hemos hecho otra misión y fundar batavia perfecto y conquistar malaca en la próxima misión para ello tenemos que atacar a a siak así que vamos a trasladar todas las tropas desde la india desde la india aquí porque nos vamos a meter en una guerra contra siak y a yutaya pero de momento lo vamos a dejar en este episodio por aquí en el próximo episodio continuamos espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego no